Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog, hoy estamos a viernes 18 de marzo y nada, voy a grabar vlog este fin de, no sé lo que grabaré, pero bueno, solamente de este fin de porque luego veo que se me hace eterno cuando grabo más de dos días porque me enrollo y me voy a ir pitando, que están mis amigas esperándome, que hemos quedado para merendar churros y chocolate caliente yo y ellas buñuelos de calabaza de chocolate que es lo típico en fallas, hace un día de caca, como toda la semana y lo que espera de semana que viene, pero no pasa nada, saldremos igual y nada, os voy a enseñar rápido el look que llevo, me flipa esta chaqueta que ya bueno, os la he enseñado por Instagram en algún look, pero bueno, os la enseño y me bajo pitando que me están esperando, ya hace frío llevo esta chaqueta, que cazadora, que es de Isabel Marán, que me la compré en rebajas este verano, pasado, y nada, camiseta básica negra de cuello Perkins, de Canalé, antigua, y los pantanos primamá, que ya me habéis visto tropecientas mil veces, tipo polipiel, y estos botines que son viejísimos también pero que como os dije en el vlog anterior, me los he puesto porque así si se mojan no me sabe mal y nada, eso me voy pitando, así que vamos a comernos unos churritos bueno, ya estoy en casa, que ya hemos estado ahí un ratito con los churros el chocolate ahí calentita, súper bien, y luego nada, a las ocho y cuarto o así nos hemos ido de la churrería y hemos dicho, bueno, a ver qué hacemos porque me da irnos al centro bueno, ahí coge el coche y meterlo en un parking allí con el frío que hace, bueno, no nos aparecía y es que hace un tiempo horrible, fatal, fatal un viento, una llueve, no llueve frío, bueno, en fin algo súper, pues eso, unas fallas muy atípicas porque es verdad que en fallas por la noche suele hacer fresquito pero por el día hace un diazo buenísimo por lo general, no sé, es otro rollo y están siendo unas fallas porque no me apetece la verdad mucho hacer nada y nada, entonces nos hemos dado como una vuelta mientras que veníamos de camino andando hacia mi casa para ver la falla por el camino pero bueno, que tampoco había mucha cosa porque no son las fallas gordas y nada, ya ellas se han ido a su casa y yo me he venido aquí estoy esperando que me llame Juanjo que me ha dicho que se estaba duchando porque Juanjo se ha ido a la ofrenda le ha dado tiempo a... no lo tenía pensado, la verdad pero le ha dado tiempo a vestirse y a hacer la ofrenda de la virgen y se ha vestido de fallero porque Juanjo es súper fallero está ahí todo el rato convenciéndome, convenciéndome pero no voy a caer no voy a caer porque, no sé, es que no no es que no me gusten las fallas pero tampoco me encantan hay cosas de las fallas que me gustan por ejemplo, me encanta ir a la mascletá me encanta ir a ver la nit del foc que es hoy, es siempre la noche de antes de la crema de las fallas que es un castillo de fuegos artificiales súper chulo con traca al final o sea, todo lo que es ahí la traca esa me mola el ruido pero claro, este año no he ido primero por el tiempo que hace segundo porque Juanjo todos los mediodías trabaja y tercero pues porque no es bueno para el bebé es ponerlo a más de 100 decibelios durante un periodo de tiempo o sea, no es seguro porque puede provocarle daños auditivos taquicardias bueno, pues problemas que no es necesario arriesgarse a ello entonces no he ido a ninguna mascletá ni voy a ir mañana a la última lo que es estar apuntada a una falla todo lo que es la semana fallera todo eso pues yo nunca lo he vivido porque tampoco me ha llamado tan nunca de hecho me podía haber apuntado si hubiera querido porque cuando yo llegué aquí a Valencia tenía 12 años 12-13 años entonces mis amigas la mayoría estaban apuntadas en fallas y tal y bueno, pues yo iba por las noches a las fiestas a sus fallas pero yo no estaba apuntada como tal y es que no es algo que me llame excesivamente ni vestirme de fallera ni ir a la ofrenda ni nada Juanjo tiene la ilusión de vestir a Olivia el año que viene y ir a la ofrenda juntos y me parece genial yo iré le salen las fotos acompañaré los veré desde desde la distancia pero yo no me voy a vestir de fallera ni me voy a apuntar a la falla porque es algo que no lo vivo ni me hace ilusión ni nada entonces pues bueno eso que todo eso para contaros que Juanjo se ha vestido de fallero no ha dado tiempo y se ha ido a la ofrenda y nada yo estaba en casa sus padres que ha ido a a ducharse y tal y me he dicho que me llamaba ahora para ver qué hacíamos si venía aquí pedíamos algo de cenar y estábamos de tranquis en casa o si nos íbamos a cenar por ahí los dos o no sé así que bueno ahora veremos qué hago así que de momento no me pongo el pijama me quedo vestida por si acaso y y nada eso que mañana es el día del padre el día de San José y voy a ir a comer a casa de mis padres que además también ha vuelto a venir este fin de mi hermano de Barcelona así que así lo veo que justo pues eso mi madre bueno una compañera de trabajo me dijo hace un tiempo que tenía una minicuna de cuando sus hijas eran bebés que ya son mayores que no la gastaba ni nada y que si la quería y entonces le dije que a ver que yo ya tenía una porque tenemos esta que es la de mi prima espera que voy a encender la luz esta luz también bueno pues eso tenemos esta que es la de Hane ¿no? si se llama Hane Baby Sight pues eso que es una minicuna de colecho que es la que han gastado con Adai hasta pues hace nada que le venía ¿no? y la usaban para dormir incluso y entonces como ya no la gastan porque Adai ya está grande pues me la ha dejado se la pedí para para que me la dejara y así nosotros no nos comprábamos una y luego pues tenemos la cuna que está fija ahí esa además tiene ruedas la que tenemos en la habitación que os la enseñé por Instagram en un Reels entonces esas fijas de colecho la tendremos en la habitación siempre además es una cuna evolutiva que luego se puede hacer cuna normal si quieres cerrarla y cama ¿vale? puedes bajar el nivel del somier y ponerle como unas barandillitas a los lados para que ella cuando ya sepa andar pues suba y baje sola de la cama entonces es una cuna evolutiva que sirve hasta los 6-7 años creo hasta los 20 kilos creo que ponía entonces la compramos un poco eso para que fuera útil y aprovechable en los años y la minicuna pues para cuando estemos en el salón que siempre hacen más vida en el salón cocina, etcétera pues durante el día mi primavera nos dejó su minicuna entonces nos la ha dejado y todo esto de verdad como me enrollo que mi compañera de trabajo esa mi amiga me dijo que si la quería entonces le dije que para casa ya teníamos una que era esta pero me dijo bueno la quieres para casa tus padres o algo para cuando alguna vez vayáis allí la tenéis pues para acostarla o si alguna vez que la dejéis allí para dormir porque os vais a hacer algo y se le dije a mis padres y a mi hijo de madera pues sí entonces nada fui a recogerla el fin de pasado y mi madre la ha montado esta semana y la ha dejado en la habitación de mi hermano de mi hermano el que vive en Barcelona entonces hoy que ha llegado esta tarde me manda una foto por whatsapp me dice esto que quiere decir que la próxima vez que venga me tengo que ir a un hotel en plan invadiendo su territorio poco a poco también le daré el regalito a Juanjo que os dije la semana pasada que le había acogido que le he acogido finalmente porque os dije que le había acogido una camiseta muy guay del Outlet de Adidas que es súper original y tal mañana la grabaré cuando se la dé y además le he comprado un bono para un masaje tailandés para dos o sea para los dos al final es un regalo compartido también es un autorregalo que yo creo que nos viene muy bien entonces eso se lo daré mañana un masaje de una hora tailandés en un sitio que fue donde me lo regalaron mis amigas por mi cumpleaños me regalaron un masaje en ese sitio que yo no había ido nunca y me flipó o sea me gustó muchísimo así que como Juanjo yo somos súper frikis de los masajes y nos encanta he cogido eso si Olivia no ha nacido todavía el lunes que es el día libre de Juanjo mi idea era decirle de reservar para ese lunes e ir ahí los dos a relajarnos porque yo estoy tensa por todas partes o sea tengo el cuello contracturado y eso que fui al fisio la semana pasada tengo la espalda la lumbar todo o sea es como que me noto en tensión todo el cuerpo pero claro al final el peso es el peso y nada ese es el regalo que le he hecho la camiseta y el masaje así que mañana os contaré que tal se le ha gustado pero bueno yo creo que si seguro que si y nada voy a tumbar moradona en el sofá mientras que Juanjo me llama y decidimos que hacemos finalmente y ahora os cuento finalmente nos quedamos en casa porque Juanjo había reservado en el mismo sitio donde fui a cenar la semana pasada con mis amigas la pizza esta de metro que os enseñé en el último vlog pero es que luego he pensado tío hace un frío o sea de verdad estoy congelada tengo los pies como un chuzo como diríamos en Albacete y estoy muerta de frío entonces de pensar tener que ir que a ver andando son 10-15 minutos pero es que hace mucho frío luego volverte y que hay dos pizzas en casa una congelada y otra de nevera entonces digo jolín para gastarnos dinero que a ver que allí están buenísimas las pizzas pero que bueno modo un poco también economía que para gastarnos el dinero en cenar pizza pues cenamos en casa pizza sabes y estamos ahí con la pantita con el calefactor que la acabo de encender así que nada he puesto el horno a calentar he puesto una pizza ya al horno y luego pondré la otra y eso es lo que vamos a hacer quedarnos en casa estamos viendo la serie de Berto Romero de mira lo que has hecho de Movistar Plus que la verdad que nos estamos riendo un montón y y ya está ese es el plan así que nada nos vemos mañana feliz día del padre ¿estás de Olivia? sí Olivia muchas gracias cariño con mami ¿te lo ha dicho ella que quieres que sea con los dos? sí tú eres generosa es que ya cree que los dos estén más relajados joder las camisitas están súper chulas ¿te gusta? joder tío está guapísima yo creo que hay colecciones no lo sé me parece súper original bueno buenos días aunque buenos medios días ya porque es la una del sábado 19 de marzo ya es el día del padre que habéis visto que le he dado los regalitos a Juanjo le han encantado y nada es que voy súper deprisa porque me ha arreglado corriendo he grabado un Reels he tenido que sacar el foco que hacía mil años que no lo sacaba porque claro con este tiempo no hay nada de luz entonces necesitaba la luz no me gusta la verdad es que me acostumbro a la luz natural que queda infinitamente mejor y no sé cómo habrá quedado o sea hasta que no lo pase al ordenador e intente editarlo ya veremos pero bueno si no pues mañana intentaré repetir de alguna manera pero quería aprovechar que hoy me iba a arreglar porque iba a ir a comer a casa de mis padres y digo bueno pues ya sí lo grabo pero en fin no sé yo cómo habrá quedado así que nada voy súper deprisa porque mi padre está a punto de llegar a por mí os enseño el look muy rápido que llevo esta camiseta de rayas oversized de H&M la blazer que es de Zara Antigua los paqueros estos negros primamá de H&M y bueno no llevo nada a los pies pero me voy a poner los mismos botines que ayer para variar y ya está así que nada me voy pitando que estará a punto de llegar ya estoy en casa ya estoy en casa que ha venido Juanjo a por mí hemos estado a pato en casa mis padres y ya me ha traído y se ha ido a la falla porque es la crema y queman todas las fallas esta noche entonces bueno me ha dicho que sí quería ir y tal pero es que yo ya sabes eso que lo que os dije ayer que no soy muy fallera y que hace frío está lloviendo y tal y no noche tranquilita en casa y mi madre me ha dado un montón de tuppers de comida para que congele que mi madre o sea yo nunca le pido tuppers a mi madre ni mi madre tampoco me da porque sabe que yo nunca le pido ni quiero que me haga tuppers nada de comida o que me apañe me gusta hacerme yo mis cosas y tal pero es verdad que bueno pues de cada hora que no sabemos cuándo van a hacer y que los primeros días pues estaremos pues desbordados con toda la novedad y no vamos a tener mucho tiempo de cocinarnos pues nos ha ido guardando en tuppers comida que ha hecho estos días pues para que congelemos y así tengamos dos tuppers de verduritas para hacer puré que nada simplemente están para a falta de triturar también nos ha dado que lo he puesto en un plastiquito para que no se se diera caldo de cocido y luego la carne y la verdura no te ota pero aparte para hacernos sopa y albóndigas en salsa que están buenísimas que de hecho es lo que hemos comido hoy allí y ha hecho de más para que sobraran y para que nos trajeramos así que super ricas y nada lo voy a meter todo al congelador voy a hacer hueco porque no hay mucho hueco en el congelador y ya me voy a poner pijama me voy a desmaquillar y me voy a poner un rato con la pelota de pilates a moverme y tal porque como estos días entre que pues por las fallas del gimnasio ayer cerró y el viernes también entonces no pude ir a aquagym que yo de normal los sábados sabéis que voy a la aquagym por la mañana entonces no he podido ir hoy y luego con el tiempo que hace pues tampoco he salido a andar ni nada entonces he estado básicamente todo el día sin movimiento y me noto como que estoy un poco entumecida y que tengo como hormigueo las piernas entonces voy a cogerme la pelotita de pilates y voy a mover un poco la pelvis y a mover un poquito el cuerpo que yo creo que me va a venir bien y ya luego pues me tumbaré en el sofá hasta que me entre hambre porque estoy hinchadísima porque claro entre que hemos comido tarde un montón porque he comido tropicina mira albóndigas con patatas por eso estoy hasta arriba de comida y no tengo nada de hambre he hecho un poco la pelota me voy a desmaquillar y he comido un poco de hummus y queso pero me está entrando como más hambresilla más gula pero no apetece hacerme nada de cena así que me voy a hacer una taza de de leche bueno bebida de avena porque ya la leche ya sabéis que no tomo con cereales y eso es lo que voy a cenar y bueno lo que estáis escuchando es porque están quemando todas las fallas entonces para quemarlas hacen como una traca y está saltando la alarma de un montón de coches porque claro como les salta tan cerca pues las alarmas de los coches todas las semanas llevan saltando todas las noches cuando tiran petardos pues porque claro así que eso que voy a cortar aquí y nos vemos mañana bueno ya estamos a domingo que no os he dicho nada todavía en todo el día porque he estado grabando el Reels que ayer no me convencía y que he hecho diferente a lo que yo tenía mi o sea el que hice ayer pero que creo que puede quedar más guay luego esta tarde a ver si lo paso al ordenador y lo edito y a ver si veo que ha quedado como tengo en mi cabeza y nada nos vamos a comer a casa de los padres de Juanjo y este es el look que llevo que llevo este jersey de Cezanne en la talla S está súper chulo la verdad los colores el pantalón este premamá de H&M que es de Canale y es súper cómodo es cómodo en pijama y las combas negras de doble suela así que nada muy cómoda y hoy es dentro de la porra que había hecho con mi familia y mis amigas y tal es bueno hoy no verdad yo he dicho que a partir de la madrugada de hoy y mañana es decir el día 21 es el día que yo dije que hacia Olivia pero bueno ya veremos si se cumple o no hoy cumplimos 39 semanas y eso a ver a ver que nos depara el día hola a todos hoy estamos a viernes 25 de marzo ya no sigue grabando la verdad porque entre eso que fuimos a comer a casa de los padres de Juanjo luego por la tarde seguimos creo que descansando viendo la peli esta semana también ha sido un poco no sé o sea se me está haciendo un poquito ya duro la cosa bueno Olivia sigue aquí como podéis observar aquí sigo hoy estoy de 39 más 5 así que nada el domingo ya sería mi fecha probable de parto pero bueno ya sabéis que que nazcan esa fecha lo que es probable que hay y bueno quería actualizaros un poquito antes de cerrar este vlog de la semana 39 a la 40 y bueno lo que os decía que estos ya están siendo duros ya no porque tenga ansia o porque lo esté llevando en plan con impaciencia que para nada ya os digo o sea evidentemente tengo millones de ganas de verle la cara de tenerla en brazos de olerla de darle mil besos no lo vamos a negar evidentemente pero que en ese sentido no tengo ansia y sé que nacerá cuando ella esté preparada y ella quiera y que por supuesto como decía ayer por stories que estaba bromeando pues cualquiera quiere nacer con este tiempo que llevamos ya que sé cuantos días 15-20 días es que aquí maldita no estamos ni siquiera acostumbrados a más de 4 días así lloviendo con un aire bueno es que es horrible de verdad no se puede hacer nada entonces estando ahí calentita en su cueva que su mami le está alimentando ahí bien rico bien de dulce porque estoy ahí cebándome pero bien a dulce que me tengo muchísima ansia más de lo normal que ya sabéis que yo ya soy de dulce de por sí pues quien quiere quien va a querer salir pues normal que no quiera pero bueno eso que están siendo días duros sobre todo estos últimos tres días porque no duermo nada o sea no descanso absolutamente nada por las noches entonces eso me hace que me levante anímicamente y físicamente destrozada porque me levanto con dolores por todo el cuerpo me duele muchísimo el cuello la espalda la lumbar las costillas o sea es como que me cuesta mantener el peso de mi cuerpo la cabeza estoy súper cansada y luego es que ya os digo o sea por la noche llega la noche yo estoy cansada pero no puedo dormirme porque me entra como muchísima inquietud de las piernas o sea es como que me arrancaría las piernas sobre todo la derecha literal al principio del embarazo creo que os lo conté me pasó eso en brazos y en piernas y era horrible porque no podía dormir las primeras semanas me acuerdo que Juanjo me masajeaba me apretaba que le decía por favor apriétame porque pensábamos que era algo más como circulatorio y a veces así se me pasaba incluso ponía las piernas en alto un buen rato antes de dormir para que se me quedaran medio dormidas y poder dormirme corriendo cuando no las sentía y así ya quedarme frita y ahora está siendo solamente las piernas y sobre todo la derecha pero no puedo de verdad o sea entre eso que ya las posturas ya no sé como ponerme porque me duele todo el cuerpo que me levanto a hacer pis mil millones de veces y que mi cabeza es como que no puede dormir o sea me pongo audios de inoparto que de normal esas últimas semanas me los ponía y me quedaba frita ni siquiera vamos no escuchaba ni 10 minutos y ahora se acaba el audio entero de 32 minutos y sigo despierta entonces es como que psicológicamente empiezas a agobiarte porque no te puedes dormir y de verdad cuando llega la mañana es impotencia máxima y cansancio destrucción ayer me desperté súper pronto o sea porque teníamos que ir a monitores que ahora os cuento esto de monitores fui a la cua gym también para acabar de cansarme y decir venga a ver si por la noche ya estoy súper cansada y caigo como un tronco pero nada de hecho esta mañana con que os diga que cuando ha sonado la alarma de Juanjo yo me he despertado a hacer pis he vuelto a la habitación y me he puesto a llorar o sea que sé que es una chorrada y que esto es normal y que bueno pues son días y es todo ya hormonal y cansancio y todo que se te hace pesado pero yo ella sentía una impotencia un dolor físico por todas partes un cansancio ya agotador que yo digo o sea me he puesto a llorar de la impotencia de decir es que si llorar me tengo que poner de parto y ya no solamente el parto porque el parto al final es un rato más largo más corto pero es un rato pero todo lo que sé que viene después que ahí sí que no voy a dormir jolín me gustaría llegar lo más descansada posible y con la mayor energía posible y siento que que estoy destrozada o sea que no sé si podría hacer frente a lo que me viene ahora mismo pero bueno imagino que todas nos habremos sentido así en algún momento y que por supuesto que el cuerpo puede y sacará fuerzas de donde haga falta pero hoy de verdad que reconozco que he llorado he llorado porque no podía más o sea me sentía ya agotada agotada en fin eso que ayer fuimos a monitores la primera vez que iba y nada pues súper bien o sea todo genial el trato fue maravilloso la verdad me estuvo súper a gusto y nada pues te ponen la típica correa para uno medir las pulsaciones la frecuencia cardíaca del bebé estaba todo perfecto y luego otro para ver las contracciones del útero si había algún tipo de contracción ahí que es lo que os digo que evidentemente no había indicio de ningún tipo de contracción pues cosa que ya sabía y no me sorprendió porque digo yo que lo habría notado así que nada que en ese sentido estaba todo súper tranquilo me tomaron la temperatura me hicieron una muestra de la vagina para hacer alguna infección o lo que sea todo genial y luego me hicieron una eco nada súper rápida para ver que todo estaba perfecto y me dijeron que pesaba la gordilla 3 kilos y medio aproximadamente es un peso estimado pero bueno vamos que está la niña ya gordita como ya sabíamos aunque Juanjo y yo nos aliviamos porque pensábamos que nos iban a decir mucho más porque sabéis que la semana 36 ya nos dijeron que pesaba 3 kilos 100 y uff con lo que yo me estoy cebando pensaba que iba a pesar más así que bueno perfecto y nada nos dijeron que genial me han dado cita para el jueves de la semana que viene o sea una semana justo después pero bueno el gine me dijo ayer que él cree que no que no voy a llegar pero que bueno que si llego que no pasa nada que no que esté tranquila que todo llega y que está todo perfecto que es lo importante y y solo queda esperar a que esta niña se haga el ánimo que no sabéis como se mueve como me destroza cada vez que se mueven las costillas porque bueno es que ya no cabe si es que ya no cabe dentro y y nada que espero que se anime pronto ojalá este fin este fin de ojalá que todo perfecto o sea al final estoy pues cansada como todas las que llegamos ya a la recta final imagino y y con muchas ganas de que llegue el día así que bueno quería simplemente actualizaros eso y bueno por si hoy es mi último vlog antes del parto os enseño mi barriga de 39 más 5 no es que este pantalón me va gigante y se me cae pero nada esta es esta ya a tope a tope a tope mirad como se me marcan las venas bueno bueno esta piel ya no da más de sí bueno Olivia a ver cuando te haces ánimo amigui nos vemos en el siguiente vlog que espero que sea el del parto y os mando un beso gigante chau chau Gracias por ver el video.